Música Vamos a bailar en las cumbias Cholula La organización Ravis Vamos a bailar Escúchalo La organización Campo Verde Vamos a bailar Vamos, 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 vamos 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 a bailar Mi compadre tostada A peca, peca Vamos, vamos, vamos Vamos a bailar la cumbia La cumbia es Cholula Sí, señor Dice la vigencina de Guadalupe nos cuida Guaxu Guitengo Los protege Los protege Vamos, seguiremos siendo su padre Yabón y Josie Vamos, vamos a bailar Ok... Ajá, música Cumbia, 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 cumbia. ¡Fan de noche! Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 cumbia Un saludo a la pequeña sonidera, para Diana, esta noche sonideros de danción, sonido a escándalo, que bonito baila la banda, vamos a hablar, porque en nuestros corazones existen pensamientos, bueno, muy malos, hay por eso nunca se olvidamos, de la reina de los milagros, la guanita de los lagos, ellos nos encontramos, todos los panchitos, para Tudis, Dami, Bosa y Yoda, Lady Jordan, Lidia Esparro, el famoso Vicky, tu mano de San Miguel Atalanta, Palo Guajiro, el Vegetta, Guerrero Cienciel, Cumbia, Palo Guajiro, el Vegetta, Guerrero Cienciel, Cumbia, ahí va el sabor, ajá, 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 Palo Toche Un arroz, un capullo, Labónico 116, 666, Un orgullo, para el Juanito, Venga, Dario, de la Yellina, Chester, De Smiley, La banda de cuasso, de Chau, Palo Toche, Palo Toche Uno campo verde, uno campo verde, uno campo verde, ajá, Palo Toche Porque decir guerrero, es decir fantoche